¡Hola! Hoy vamos a dibujar a la princesa Serenity de Sailor Moon paso a paso y muy fácil. ¿Qué le pasa al cuerpo de Sailor Moon? Se está transformando. ¡Usagi! ¡Es! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Ahora sí viene lo chido! Sácale punta al lápiz, prepara el borrador y una hoja. Yo uso marcador por cuestión de visibilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.